Antonio, atento, aquí va tu consulta. Hace dos años empecé a sufrir molestias en el hombro izquierdo y ahora padezco dolor y calambres también en el hombro derecho hasta la paletilla. Me han dicho que se trata de una tendinitis. ¿Cómo puedo aliviar el dolor? Antonio, atento. Muy bien. Bueno, pues vamos a comentar primero que una tendinitis no es más que la inflamación de un tendón, por lo tanto es un nombre inespecífico y en función de en qué sitio está el tendón, pues hablaremos de tendinitis de un tipo o de tendinitis de otro. Desde la más conocida, que es la del codo de tenista, que es una tendinitis en el codo, hasta de la más común de las que producen lo que llamamos el hombro doloroso. Ahí no nos hemos complicado mucho la vida para ponerle el nombre a la enfermedad, que son las tendinitis del hombro como la que tiene nuestro amigo Antonio. Bien, es una tendinitis muy común porque hay una peculiaridad en el hombro y es que se hace una especie de valle, se forma una especie de valle, un canal en los huesos del hombro por el que tienen que circular, por el que pasan indefectiblemente una serie de tendones. Y esos tendones quedan englobados, quedan atrapados en lo que nosotros llamamos manguito, que no es más que un manguito como el que llevan los coches o como el que lleva un cable de la luz. Es una funda que protege del roce del canal. Bien, pues hay veces que ese manguito se inflama, ese tendón se inflama e impide el normal funcionamiento, la normal movilización del hombro. Pero fundamentalmente en algunos movimientos como es llevarse la mano al centro de la espalda o como es tocar la coronilla o como puede ser elevar el brazo por encima de la horizontal del hombro. Y es un cuadro tremendamente doloroso. Tenemos, doctor, tenemos un gráfico. Muy bien. Si te parece, pido a mis compañeros. Luis, por favor. Pues vamos a intentar explicarlo. ¿Y por qué suele doler más de noche? Porque no hay movilidad y entonces... Porque no hay movilidad y de noche nos relajamos, Irma. Claro. Y la contractura es un mecanismo que utilizamos contra el dolor. Cuando tengo un dolor en el hombro, y aquí lo podemos ver perfectamente en este gráfico que nos han puesto nuestros compañeros, fíjate el canal que os comentaba. Esta parte que corresponde a la escápula, a la paletilla, más esta parte que corresponde a la clavícula, que es el hueso que tenemos en la parte anterior y superior del pecho. Bien, pues por este canal circulan esos tendones. Están cubiertos por estas estructuras que los rodean y los protegen del roce del hueso. ¿Y dónde está el manguito? Este es el manguito. Ah, vale, vale. Toda esta estructura... ¿Dónde está el manguito? Yo le esperaba yo como el del coche que lo ha dicho. De hecho, los tendones no los estaríamos viendo porque lo que vemos de color claro aquí es el manguito. El tendón viene a amarrarse al hueso, viene a sujetarse al hueso. Bien, pues esta inflamación del manguito o esa inflamación del tendón es lo que hace que Antonio no pueda mover el hombro. Durante la noche, cuando relajamos nuestra musculatura, el hombro tiende a caer. Y cuando cae, se roza el tendón con el canal del hueso. Por eso lo despierta el dolor todas las noches o casi todas las noches. ¿O te duermos con el brazo debajo del cuerpo? Claro, tendría que ser... Y además de que te duele, es que estás dormido. Las contracturas musculares, claro, que en principio son defensivas, pueden terminar doliendo incluso más que la lesión que las ha originado. Cuando nos duele algo, tendemos a contraernos para inmovilizar esa zona, para afajar esa zona, para evitar que esa zona se mueva y duela. Pero de noche, nos relajamos, aflojamos la musculatura, el hombro cae y al caer el hombro, roza y Antonio se despierta. La solución, Antonio, está fundamentalmente en la rehabilitación. Hay varias fases en la tendinitis del hombro, pero lo fundamental es la rehabilitación, que se puede complementar con alguna medida de lo que nosotros llamamos electromedicina. Ultrasonidos, onda corta, incluso el TENS, que es un aparatito que se aplica para disminuir la intensidad del dolor y mejorar las contracturas musculares. Eso y rehabilitación. Los antiinflamatorios solo están indicados muy al principio en una crisis de duda. No se puede estar mucho tiempo tomando antiinflamatorios. Hay un... yo te quería hacer una pregunta, ¿me lo permite? ¿Puedo hacer una pregunta? Hombre, claro que sí, la consulta está abierta, para ti también. Que sabe muchísimo de esto. Que sabe un montón. No, no, no. Veo que a mucha gente le falla la fisioterapia, la rehabilitación. Y es que muchas veces empiezan los masajes cuando el hombro está en proceso de inflamación. Claro. Y en proceso de inflamación no me toques. No se puede tocar. No me toques. Poquito de reposo. Poquito de reposo, ¿verdad? Sin tocar. Sin tocar. Y cuando se va liberando el dolor, empezamos la movilización. Porque si hacemos movilización con mucha inflamación, aumentamos el dolor. Un poco el dolor. Es así. ¡Gracias!